Bienvenidos sean anti suscriptores a este nuevo domingo de terror en el anti podcast yo soy la doctora Kass Otamendi y estoy aquí con el doctor Miguel Padilla Miguel ¿cómo estás el día de hoy? contentísimo Kass porque tengo una pequeña nueva noticia bueno para ti no es tan nueva pero les platico que a quienes nos siguen en instagram que estamos un poquito más ahí al pendiente que esta semana inicié una segunda carrera universitaria como todos saben nosotros somos médicos de profesión de ahí el doctora Kass, doctor Miguel y bueno ahora decidí estudiar filosofía que siento que va a aportar mucho a este proyecto pero también sé Kass que tú decidiste estudiar también una segunda carrera ¿cómo te sientes con eso? historia ¿no? sí iniciamos ambos con el 2023 súper intenso ¿no? sí fíjate que decidí estudiar historia porque siempre me ha gustado en realidad o sea esa carrera siempre me llamó la atención y hoy por hoy creo que lo podemos lograr siempre llegaba con Miguel y con Sergio oigan tengo este dato random nuevo que les voy a contar o a contarnos historias y así en parte nació el anti podcast realmente por cierto Kass me gustaría dar las gracias a estas maravillosos antisuscriptores que nos han dejado una propinita y me gustaría siempre mencionarlos a partir de ahora también que ya lo hemos hecho en otros programas pero encantado de hacerlo es gracias a María Guadalupe, Ivonne Andarsa, Coral, Jazz Caballero, Ana Soledad López, Nimsy, María Alejandra Angarita, Juan Antonio, Alexa Itzel Cobos, Sol Loza y Karen Mis muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que hacen posible este programa nosotros somos Sergio, Kass y Miguel y esto es el Anti Podcast Miguel, te voy a contar la historia de 10 excursionistas que fueron a una montaña con la finalidad de esquiar pero nunca jamás regresaron este caso fue conocido a nivel internacional, fue muy mediático tenemos muchísima evidencia porque hay fotografías, están los diarios de los excursionistas incluso quisiera pedirle a los antisuscriptores que tomaran lápiz y papel para ir escribiendo algunos datos porque las teorías a la fecha son muchísimas entonces también les invitamos desde ahora a que pongan sus teorías al finalizar el video esto comienza en el año 1959 en la región de los Montes Urales en ese entonces la Unión Soviética, hoy por hoy la Federación Rusa 10 estudiantes, 8 hombres y 2 mujeres de la Universidad Estatal de los Montes Urales casi en su mayoría estudiantes de ingeniería y deportistas deciden hacer una excursión al Monte Gora Otorte que más o menos tiene 1200 metros sobre el nivel del mar de hecho está catalogado como categoría 3 que es la más difícil para hacer alpinismo ahora tú dirás bueno ellos eran experimentados, no eran experimentados en el área sí, eran bastante experimentados y llevaban realmente todo el equipo y todo para hacer la expedición la finalidad era ir a esquiar es así que comienzan yendo en tren primero para desplazarse justamente a las faldas de esta zona y comenzar el ascenso que fíjate que es curioso que menciones la importancia de estar preparado y capacitado tener experiencia porque te platico que tuve una pequeña obsesión cuando yo era niño con el tema de los Montes Urales y no tanto porque me interesara la geografía per se sino porque yo pensaba en mi fantasía que el Yeti, esta criatura peluda, enorme, muy similar a Bigfoot a pie grande, vivía en la zona de los Urales para quienes no conozcan un poquito les platico que los Urales es un sistema montañoso es una cordillera, es decir, es una montaña tras otra, tras otra, tras otra se extiende más o menos unos 2.500 kilómetros y puede formar una parte de división entre lo que es Asia y es Europa y llama mucho la atención, por supuesto, que hay diferentes idiomas que a lo mejor nosotros no conocemos que también me interesan a mí mucho los idiomas y es que hay un grupo de lenguas, una familia que son las lenguas Urales, justamente por esta zona más o menos son unas 35 o 40 lenguas, entre ellas la Mansi en Mansi, o Torten, que mencionaste el monte, o Torten significa nunca te acerques ahí fíjate nada más como ya podemos ver como los tintes de este lugar mortal realmente desde como los pobladores se refieren a él y dato curioso también, son montes muy altos de hecho, si no mal recuerdo, el monte más alto de la cordillera debe ser el Noradnaya, que es unos casi 2 kilómetros de altura unos 1850 metros aproximadamente que se dice fácil, pero transportarte hasta estos lugares con un equipo, por más bien capacitado que estés con las temperaturas que se manejan ahí es algo realmente pavoroso y además, otro dato curioso es que es muy común encontrarte cuerpos es decir, cuerpos sin vida y no solo en esta zona, sino en todas las que se puede hacer alpinismo por ejemplo, en el Everest en los Alpes, vemos que hay cuerpos no sé, el alpinista azul porque traía un traje azul y lo dejan ahí lo dejan ahí porque funciona como una especie de señalamiento geográfico para que otros alpinistas se puedan ubicar porque todo se ve blanco cae nieve y realmente la montaña te come la montaña te come en el sentido de que te puedes perder muy fácil si no tienes experiencia y además, la nieve sigue cayendo o sea, realmente el nivel va avanzando estos cuerpos que se encuentran si es que se llegan a tocar son para levantarlos de la nieve y volverlos a poner arriba de ahí va entonces quizá este pequeño contexto le sirva a la gente para que entienda que ir a una excursión de esta magnitud no es cualquier cosa el día 25 de enero es cuando van en tren el grupo de 10 excursionistas para dirigirse hacia las faldas de la montaña y comenzar a la escalada y me permití tomar una entrada del diario de Igor Dyatlov que por cierto no lo he mencionado pero Igor Dyatlov era el líder de la expedición de ahí que digamos que en su memoria se le conozca a este caso como el incidente del paso Dyatlov y cuando dices entrada al diario te refieres a estas bitácoras que son las libretas donde cada uno de los miembros de esta excursión va anotando como el día a día ¿es correcto? es correcto obviamente está en ruso me permití hacer una traducción lo más cercana posible al español así que voy a leerla y aquí estamos en el tren cantamos todas las canciones que conocemos aprendimos nuevas todos se van a dormir a las 3 de la mañana me pregunto ¿qué nos espera en este viaje? ¿con qué nos encontraremos? los muchachos solemnemente juraron no fumar en todo el viaje me pregunto ¿cuánta energía tendrán para sobrevivir sin cigarros? todos se están quedando dormidos y detrás de la ventana la taiga de los Urales se está extendiendo en todas direcciones el 27 de enero es por fin que llegan a este lugar donde tienen que comenzar pues a subir la montaña pero al día siguiente el 28 uno de los excursionistas que recordarás que son 10 o eran 10 bueno uno de ellos Yuri Yudin decide regresar él tenía un tema de lumbalgia que ya venía arrastrando desde hacía mucho pero se agudiza en ese momento Miguel para la gente que nos vea nos escuche ¿nos podrías explicar qué es la lumbalgia? sí claro la lumbalgia es a fines muy prácticos dolor en la espalda en realidad es bastante simple entender este tipo de conceptos cuando ustedes escuchen algia viene de latín algos que significa dolor por ejemplo cardialgia dolor de corazón altralgia dolor en las articulaciones y en este caso lumbalgia o lumbago también conocido como dolor en la espalda baja sobre todo tiene muchísimas causas que podría ser desde una hernia discal tal vez hasta algo muscular en este caso supongo que no tenemos el dato exacto pero dudo que sea relevante para fines del caso exacto y bueno el 31 de enero llegan a un punto de la montaña y es a las tierras altas digamos que así se le llama al punto en el que a partir de ahí tienen que comenzar a escalar al día siguiente el primero de febrero empieza un poco la situación climática a empeorar esto hace que el grupo se desvíe un tanto del camino cuando se dan cuenta que se desviaron deciden poner un campamento comienzan a transcurrir los días y aquí tenemos el primer problema Yuri Yudin el que regresó el que regresó justamente había entendido que el tiempo que tenía que transcurrir para que ellos dieran una señal porque si llevaban radios tenían que enviar una especie de telegrama el grupo de excursionistas a su escuela al club de deportes tenían que decir hey estamos aquí estamos vivos estamos a salvo digamos ¿sabemos cuál era ese día? la fecha límite original era 12 de febrero pero Yuri Yudin el que regresa había entendido que era mucho más después no se sabe exactamente cuándo pero a lo mejor él dijo una semana después que esto es gravísimo en realidad porque bajo estas condiciones unas horas no digas unos días unas horas definen entre si vives o no la cuentas entonces desde aquí como dices qué peligro ¿no? exacto imagínate cuánto tiempo pasó porque ahora vamos a dar un brinco de tiempo hasta el 20 de febrero ya no hay señales de ellos por básicamente un mes y es que los padres las familias de los nueve excursionistas comienzan a presionar a la escuela y a las autoridades para que manden un equipo de búsqueda como tú bien decías ya había pasado demasiado tiempo ya era básicamente para ir a buscar sobrevivientes cuerpos me gustaría hacer como una recapitulación rápida de las fechas clave aquí el 25 de enero están en tren en camino a la montaña prácticamente el 27 digamos que inicia oficialmente la excursión en alpinismo y tenemos que del 27 nos pasamos hasta el primero de febrero que es el último día donde se tiene contacto con los alpinistas es correcto ok de acuerdo y de ahí hasta el 20 de febrero donde se inician las búsquedas por parte de la presión imagino de los familiares porque como les digo un día es vital es vital es como si te dicen te perdiste un mes un día equivale a un mes en nuestro tiempo digamos cotidiano ok y aquí vamos a agregar otra fecha a los apuntes que llevas Miguel ok el 26 de febrero si es que se encuentran los primeros cuatro cuerpos porque si aunque eran cinco personas las que habían ido los primeros cuatro cuerpos se encuentran hasta el 26 de febrero y los cinco restantes se encuentran más o menos dos meses después y por casualidad los mansi que son justamente estas poblaciones indígenas que comentabas hace un rato de los montes urales uno de ellos iba caminando con sus perros ah si eran mansi directamente ahí ok exactamente y encuentra estos cuerpos y da aviso y es que por eso los encuentran si no realmente quizás nunca los hubiesen encontrado las condiciones Miguel en las que encuentran el campamento son realmente muy extrañas y vamos a poner aquí pues bueno fotografías y demás por ejemplo la carpa la tienda de campaña que nosotros conocemos con ese nombre tenía cortes longitudinales pareciera que fueron hechos con un cuchillo pero estaban hechos desde adentro de la carpa era algo que claro que saltaba muchísimo a la vista desde adentro de la carpa o sea de alguna forma podríamos pensar desde ahora que estaban huyendo de algo o alguien rápidamente además o sea era una huida de algo ahora me gustaría hacer una pequeña teoría desde este momento porque el hecho de que abrieran de esta forma la tienda nos habla de que huían de algo que estaba desde dentro o que se atoraron los zippers lo cual es poco probable o sea realmente aunque ya tiene muchos años este caso es equipo altamente especializado no te da el tiempo de atorarte ¿por qué? porque recordemos que hay riesgos como por ejemplo una avalancha donde todo tiene que ser rapidísimo entonces es curioso como desde este punto hay tintes misteriosos de que estaban huyendo tan apresuradamente exacto otra cosa que también es muy interesante de este caso es que los cuerpos parecía que ok si estuvieron todos en algún momento en un punto específico en determinado momento empezaron a irse en subgrupos a partes distintas te voy a mostrar un mapa justamente que ejemplifica donde fueron encontrados los cuerpos y es que realmente todos tenían distancias distintas entre los subgrupos y entre sí también mira tenemos este punto que es justamente donde tenemos la carpa si a 200 metros que es donde estaba situado el campamento donde abrieron desde adentro hacia afuera exacto después había más o menos 500 metros de huellas de zapatos que ojo aquí esas huellas eran parecían ser más bien de una caminata usual a una velocidad normal entonces también es extraño que si estaban huyendo de algo o alguien porque las huellas estaban con una velocidad normal me explicó sin ir corriendo quiero pensar que todo esto que estás mencionando que quizá la gente diga que es muy aventurado que lo digas es porque hay un montón de registros oficiales disponibles que podemos hacer uso de ellos para saber este tipo de detalles sí de hecho la última investigación que se hizo del caso fue en 2019 entonces realmente el gobierno ruso hoy por hoy a la fecha sigue investigando el caso hay muchísima evidencia y muchísima información después de que tenemos estas huellas llegamos a una parte del bosque aquí por ejemplo fueron encontrados dos cuerpos y 75 metros después de longitud encontramos cuatro cuerpos pero fíjate que tres estaban más en la superficie y había uno mucho más profundo por alguna razón y los otros tres cuerpos restantes 300 metros 480 metros y 630 metros estaban en esta localización entonces como te decía como si hubiesen huido en subgrupos y aparte entre ellos había cierta distancia también ok vamos a leer la última entrada del diario de Igor Diadlo 31 de enero de 1959 el clima de hoy es un poco peor viento al oeste nieve probablemente desde los pinos ya que el cielo está perfectamente despejado comenzó relativamente temprano alrededor de las 10 a.m. regresé al camino de Mancy hasta ahora estamos siguiendo un rastro de Mancy en el que no hace mucho pasó un cazador con ciervos ayer parece que nos topamos con su parada de descenso el cazador tomó el camino trillado por sí mismo estamos siguiendo sus pasos pasé una noche sorprendentemente buena el aire es cálido y seco aunque la temperatura es de menos 18 grados a menos 24 grados centígrados caminar es especialmente difícil hoy no podemos ver el camino a veces tenemos que andar a tientas no puede hacer más de 1.52 kilómetros por hora probar nuevas formas de despejar el camino el primero en la fila deja caer su mochila esquía hacia adelante durante unos 5 minutos regresa para un descanso de 10 a 15 minutos y luego alcanza al grupo esa es una forma de seguir colocando pistas de esquí sin parar diatlo Miguel ¿qué piensas de esta entrada de diario? la última por cierto pienso que el caso hasta ahora se ha tornado muy interesante hay muchísimos datos que incluso sé que vienen más adelante bastante severos pero desde aquí creo que es importante ir tomando nota de estos datos objetivos es decir me refiero por ejemplo a la temperatura a la cual estaban sometidos y que queda registrada menos 18 a menos 24 grados es realmente increíble una temperatura y someterte a esas temperaturas tan bajas tiene consecuencias fisiológicas bioquímicas y de todo tipo para la salud que también es muy importante la velocidad a la cual iban 1.52 kilómetros por hora realmente iban muy lento la visibilidad que tenían o sea que andaban a tientas dice todos estos datos nos pueden ir dando pequeñas pistas y además son datos objetivos que me parece muy muy relevante para fines de este caso y para la parte de las teorías ¿tú qué piensas? lo que más aquí me salta es que hablan de un cazador o sea que había huellas de otra persona muy probablemente él comenta justamente que de esta población mansi entonces si había pobladores alrededor o por lo menos cercanos cosa que casi no se toca en otros en otros momentos del caso en otras lecturas más que prácticamente en el diario de diablo y que también es importante como tomar en cuenta la posibilidad de supervivencia que tenían frente a lo mejor a un nativo que conoce perfectamente la zona creo que también un poco nos viene a recordar sin faltar respeto a las víctimas ni mucho menos pero de pronto esta sensación de hombre blanco de sentirnos dueños del mundo y explorar lo que se nos dé la gana y no respetar estos espacios que insisto si no conoces bien te cuesta la vida ya sabemos cómo fueron encontrados estos cuerpos en subgrupos con distancia de ciertos metros entre sí pero realmente hay datos muy perturbadores Miguel es decir uno de los cuerpos por ejemplo no tenía ojos tenía la lengua cercenada y en las ropas de dos de los hombres de la excursión había altos niveles de radioactividad vamos a leer enseguida una parte de la declaración de uno de los investigadores más importantes que fue hasta la escena del crimen y describió lo siguiente había un área plana al lado del cedro y en esto había restos de un incendio a unos dos o tres metros del incendio encontramos a Yuri Doroshenko congelado sin ropa y con la mano quemada sin ropa exacto y un poco al lado encontraron a Yuri Krivonishenko en el mismo estado la pierna derecha de este no tenía calzado las ramas secas inferiores del cedro se rompieron hasta cinco metros de altura lo que sugería que los excursionistas habían subido para buscar algo o para esconderse de alguien parecía como si alguien hubiera creado un escondite de observación frente al sitio de donde vinieron cerca los abetos y abedules jóvenes fueron cortados con un cuchillo para romperlos no se encontró el cuchillo quedó claro que debajo del cedro más de dos personas se dedicaron con gran esfuerzo a juntar madera para protección estos datos que nos estás contando Kass es de una anotación de un investigador correcto algo que me llama la atención desde ahora que quizá dejemos para más adelante es que esta víctima las dos víctimas se encontraron sin ropa lo comentaremos supongo más adelante porque creo que eso podemos encontrar una explicación fisiológica pero el tema de la pierna derecha sin calzado a mí me llama la atención también eso me me orienta a que estaban escapando otra vez de algo en el sentido de que no le dio tiempo de ponerse el otro calzado o sea no es que anduviera así en la nieve sino que realmente no le dio tiempo de ponerse el otro zapato no sabemos si encontraron una tienda cerca o algún tipo de escondite por lo que parecía sí por cómo estaban colectando la madera para calentarse muy improvisadamente pero ese dato de casi un pie descalzo me hace pensar en esta urgencia de irse otra vez de ese lugar ¿tú qué opinas? eso junto con que la tienda estaba rota con un cuchillo desde dentro o sea salieron corriendo de la tienda por alguna razón desconocida hasta el momento se van hacia tenemos estas huellas que para mí no me coincide si tenían esta urgencia de hacer un segundo escondite una guarida rápidamente ¿por qué las huellas son tan lentas? ¿por qué no le da tiempo de ponerse un zapato solamente uno pero las huellas son lentas? pienso que algo pasó en la tienda que los hizo huir de ahí abrieron desde dentro huyeron a una velocidad lenta porque no podían ver incluso desde días antes Dyatlov lo había descrito en sus entradas llegan a este punto ya siendo los siguientes cuerpos que se encuentran pero el cuerpo que aparece sin este calzado en pierna izquierda pierna derecha perdón ya venía descalzo probablemente desde la tienda o sea desde ahí no le dio tiempo porque venía huyendo desde esta distancia probablemente por eso tampoco se encuentra el calzado cerca de donde están actualmente porque lo perdió desde antes desde la tienda por ejemplo fíjate que hay otra versión que apunta igual está documentado de que días antes Dyatlov justamente el líder de la expedición hizo una especie de estufa rudimentaria pero la colocó dentro de la tienda por alguna razón también hay documentos que señalan que tuvieron problemas con esta estufa lo que quiero pensar es que pasa algo con la estufa no pueden salir por el humo no pueden ver el zíper quizás a lo mejor el zíper nunca se atoró simple y sencillamente no lo pudieron ver empiezan a rasgar la tienda con un cuchillo y por ahí salen y se van hacia donde estaban las huellas y ahí tratan de hacer otro campamento pero a lo mejor las condiciones climáticas ya no lo permiten yo voy a anotar este punto que dices de la estufa porque también creo que nos puede dar pie en la parte de las teorías lo dejamos un poco para más adelante pero creo que también la gente debe saber que este es un dato clave para nosotros la causa de la muerte era una fuerza desconocida y obligatoria que los excursionistas no podían superar esa fue la conclusión a la que llegaron los investigadores en esa época las autoridades si las autoridades si te das cuenta no nos deja en nada una fuerza desconocida e insuperable es que esto o sea si tú me dices una fuerza desconocida e insuperable causó el deceso de nueve personas yo me estoy imaginando o un fenómeno natural pero extraordinario o algo paranormal o sea realmente lo digo con la mente incluso científica esa descripción a eso me suena pues sí a mí también no me deja me deja parada en la absoluta nada o sea es como palabras más palabras menos realmente no llegan a una conclusión el 4 de marzo unos cuantos días después inician las primeras necropsias y fíjate aquí porque vamos a describir si bien no la de todos los cuerpos si las lesiones más importantes y Miguel por favor ayúdanos a la audiencia que palabras médicas términos médicos tú las traduzcas a un lenguaje más coloquial ¿de acuerdo? primer cuerpo el de Yuri Doroshenko encontrado sin zapatos cabello quemado en el lado derecho de la cabeza oreja nariz y labios cubiertos de sangre líquido gris saliendo de su boca edema pulmonar de acuerdo de aquí diría que el único término desconocido podría ser edema pulmonar que es un líquido en los pulmones el edema es cuando se acumula en general líquido en el espacio intersticial que es el espacio entre una célula y otra este líquido podría ser desde agua hasta flujo sanguíneo acumulado siguiente cuerpo Yuri Krivonishenko su cuerpo fue descubierto debajo del árbol de cedro sin calzado parte de la epidermis de la mano derecha se encuentra en la boca del difunto tenía un pedazo de piel en la boca como si se hubiera mordido probablemente hematomas en región cefálica frontal tenía un moretón en la región de la frente sangrado difuso en la región temporal y occipital derecha presentaba sangrado a nivel de la cabeza del lado derecho y en la parte posterior del cráneo falta de la punta de la nariz sin rastros de sangre liutmina duvinina faltan los tejidos blandos alrededor de los ojos las cejas y el puente de la nariz le quitaron los ojos la nariz y las cejas tejidos dañados alrededor del hueso temporal izquierdo tenía parte del cráneo herido las cuencas de los ojos vacías faltan globos oculares falta la lengua ok entonces la primera descripción en donde se hablan de tejidos blandos pensaríamos que no tenía párpados tampoco y después hablaríamos de que no tenía ni siquiera el globo ocular fue extraído y no se encontraron los globos oculares tampoco alrededor del cuerpo y por lo que comentas tampoco pensaríamos quizá aterrizándolo tal vez a fauna del lugar algún lobo tal vez sería muy raro que solamente se comiera los ojos por un lado y por el otro no presentaba heridas de mordida o algo similar aparte este es el único cuerpo al que le faltan partes como tal los otros no ¿crees que fue algo ritualista? porque es muy específico ahora ¿por qué solo a ella? también no pudiéramos decir que fue algo de que porque era mujer porque había dos chicas en la expedición no era la única chica entonces de cualquier forma siempre faltan como partes ¿no? para sostener alguna teoría de alguna manera lo veremos más adelante rústen rústen eslobodin hemorragias en los músculos temporales edema y pequeñas abrasiones en ambos lados de la cara igualmente se hace referencia a esta inflamación esta acumulación de líquido a nivel del rostro magulladuras de los nudillos tenía heridas en las manos en esta parte de los puños quizá como si hubiera peleado tal vez fractura del hueso frontal ubicada a 1.5 centímetros de la sutura sagital tenía fractura a nivel de la frente muy cerca de la línea media obviamente faltan muchos otros cuerpos que describir sin embargo tomamos los más característicos los más impactantes y aparte diferentes lesiones entre cada uno ¿no? por ejemplo este último fue uno de los cuerpos que tenía fractura de cráneo había otros que tenían fractura de costillas en general todos los cuerpos tenían muchísimos hematomas contusiones por ejemplo el que no se describió fue el del líder justamente Igor Dyatlop a lo mejor se estarán preguntando por qué el de él no solamente se le describieron múltiples hematomas y abrasiones nada muy específico Miguel llegamos a la parte de las teorías y es que prácticamente pudiéramos debrayarnos aquí horas literalmente es un caso que hasta el 2019 el gobierno ruso o sea investigación oficial llevó a cabo ¿sabes? constantemente se hacen investigaciones al respecto entonces a grosso modo ¿cuáles son tus teorías? pues mira creo que incluso no es una sola teoría sino podríamos componerlas casi como un marco teórico a partir de varias teorías para mí es muy importante en este caso no perder de vista los datos objetivos uno de ellos claro es la temperatura la temperatura que si bien hay este registro que queremos pensar es confiable de menos 18 menos 24 grados centígrados según la bitácora de Dyatlov lo cierto es que las temperaturas en los Urales si no me equivoco y lo podemos buscar rápidamente ahora debe estar en menos 30 grados aproximadamente y a ver aquí lo podemos encontrar rápidamente y si mira 31 grados centígrados menos 32 hoy día en este momento 8 de enero domingo que se está grabando este programa de 2023 menos 31 a menos 32 grados centígrados tenemos un viento de 14 kilómetros por hora en la mañana es la temperatura más alta más caliente digamos de menos 28 grados centígrados imagínate nada más de lo que estamos imaginando y dimensionando para mí eso es muy importante tomarlo a consideración número 2 sabemos que la carpa que la casa de campaña estaba abierta de adentro hacia afuera y sabemos también que había como comentaste esta estufa yo pienso que más que se estuviera quemando y que no pudieran ver creo que realmente se intoxicaron hay un tipo de intoxicación que en medicina nosotros conocemos como intoxicación por monóxido de carbono que es prácticamente algo similar a la del dióxido de carbono solamente que es monóxido que pasa que estos pacientes cuando entra el monóxido en su cuerpo se une con muchísima afinidad con muchísima facilidad esta molécula de monóxido de carbono a la molécula que transporta el oxígeno en este caso la hemoglobina y se forma algo que se llama carboxiemoglobina resulta que como bien sabes que la carboxiemoglobina es altamente tóxica ¿por qué? porque puede incluso llegar a la pérdida del conocimiento a una confusión mental nos da incluso trastornos neuropsiquiátricos psicológicos son pacientes que están muy asustados que están muy confundidos que no perciben la realidad como es entonces creo que desde aquí podemos saber esta urgencia no sabemos si tuvieron por ejemplo alucinaciones pero si podemos ver claramente que estaban huyendo de esta intoxicación por eso rompieron la carpa por ejemplo claro con urgencia realmente era un escapar y ventilar a como diera lugar ahora si creo también que es peculiar que huyeran de alguna forma específicamente a una dirección ¿por qué? porque si ya abriste la carpa ¿cómo por qué necesariamente huir? a menos que se estuviera quemando pero no tenemos datos de que hubiera un incendio en la carpa que hubiera rastros de guernadura de algún tipo del tejido textil por un lado esa es mi primera teoría una intoxicación por monóxido de carbono que pudo o no conllevar incluso a alucinaciones pues gravísimas realmente incluso o sea una intoxicación por monóxido te quita la vida es así de simple te quita la vida entonces esa sería mi primera teoría la segunda que tengo y que acompaño es que no salieron con su equipo normal el de protección porque insisto estaban huyendo estaban escapando rápidamente de esta intoxicación entonces justo por eso uno de ellos ni siquiera tenía su calzado completo o sea eso lo tenemos clarísimo por ese lado al no estar protegidos del frío a estas temperaturas tan tan bajas realmente presentaban un trastorno enorme en urgencias nosotros hemos trabajado con pacientes que sufren heridas por congelamiento para quienes no lo sepan el frío lastima muchísimo el tejido es cierto que hemos trabajado a nivel médico con lo que es el congelamiento o la hipotermia terapéutica a ver me explico un poco la temperatura normal del cuerpo humano es de unos 98.6 grados Fahrenheit que equivalen a unos 37 grados centígrados cuando llegamos a unos 35 grados 34 grados ya se conoce como hipotermia hipo que viene debajo de y la termia pues la temperatura cuando nosotros tenemos aproximadamente entre 32 34 grados centígrados vemos que los pacientes tienen un comportamiento muy especial ojo 32 grados no estas temperaturas tan bajas menos 24 claro menos 24 pensando amables pensando que no era tanto frío pero que pasa son pacientes que entran en una etapa que se llama de excitación la etapa de excitación pasa porque nuestro cuerpo libera de forma muy rápida grandes cantidades de glucosa porque se activa la glucólisis se rompe la glucosa se libera se genera más glucosa a través de gluconeogénesis y que pasa que el paciente está muy muy excitado está pero ojo me refiero a la parte psicológica como eufórico eufórico exactamente la segunda etapa es cuando disminuye la temperatura un poco más más o menos unos 2-3 grados por debajo de este estándar son pacientes que entran en un estado de adormecimiento son pacientes que se depletan o se caen los niveles de glucosa entran en una fase casi de adormecimiento se sienten muy débiles muy bajos de energía visión borrosa y que pasa en la tercera etapa o de parálisis donde llegamos más o menos a unos 28 grados centígrados los pacientes entran en una parálisis total de los músculos ahora eso se dice muy fácil pero vivir esto es realmente terrible tenemos incluso en medicina un tipo de terapia que se llama circulación extracorpórea que es calentar al paciente pero con un equipo especializado ¿sabes? cuando digo parálisis o etapa de parálisis me refiero a que el metabolismo humano se detiene en ese momento se detiene el cerebro en nuestro cuerpo a pesar de ser un órgano relativamente pequeño en cuanto a peso quiero pensar en un 2-3% del peso corporal total a nivel de gasto cardíaco necesita mucho flujo sanguíneo estamos hablando de un 15 al 20% de flujo sanguíneo que necesita el cerebro nunca deja de comer ni oxígeno ni glucosa es tan fuerte el enfriamiento que detiene la tasa metabólica del cerebro imagínense nada más de lo que les estoy hablando al mismo tiempo que detiene la tasa metabólica también daña el tejido enormemente eso es muy importante también para mí a tomar en consideración porque los músculos por ejemplo de la respiración accesoria que son por ejemplo los músculos de las costillas tenemos también músculos como el diafragma también se detienen son pacientes que van a dejar de respirar su musculatura deja de funcionar no llega oxígeno al cerebro caen en anoxia es decir sin oxígeno y pierden el conocimiento pero antes de eso padecen una serie de cosas quizá sí como alucinaciones por ejemplo es decir insisto porque todo este esquema que he explicado hasta ahora pues es en pacientes que vemos en urgencias con un enfriamiento de máximo 28 grados centígrados quizá 25 etcétera donde realmente ya la hipotermia es sumamente importante pero los niveles de hipotermia que tenían este grupo de excursionistas sobrepasa lo que tú y yo lo hemos visto lo estudiado incluso o sea ya no lo puedes manejar en cualquier lugar necesitas un equipo muy específico y ya es clínicamente impresionante lo que pasa en el cuerpo si me preguntas por ejemplo a mí me preocuparía el caso de la chica que fue encontrada sin ojos yo pensaría bueno a esas temperaturas tan bajas si salió sin equipo de protección porque no le dio tiempo porque venía huyendo ¿cómo reaccionan los ojos? que finalmente son en gran cantidad agua tienen muchísimo como la lágrima por ejemplo se congelan los ojos ¿tú te imaginas el dolor que debió pasar esa persona que se le estaban congelando los ojos por ejemplo? o sea yo lo pongo acá sobre la mesa ¿cómo reacciona nuestro cuerpo frente al frío? es muy interesante por ejemplo también cuando uno se expone al frío en general ¿qué pasa? que tus dedos se empiezan a enfriar muy rápido comparativamente con tu pecho si tú te expones en la montaña al frío en Peña de Bernal por ejemplo vas a ver que tus dedos están muchísimo más fríos que si metes tu mano al pecho ¿por qué? porque tu cuerpo trata de protegerse mandando calor hacia el centro de ahí que muchas de las lesiones por ejemplo de los cuerpos los cadáveres estudiados en la necropsia tuvieran tantas heridas que parecían moretones parecían golpes no son golpes así se comporta el frío porque ejerce un daño tisular un daño en el tejido hasta aquí mis teorías han comprendido cómo salieron de la tienda de campaña por qué salieron así por qué salieron sin ropa muchos de ellos pero ojo no he explicado tampoco por qué dos de estos cuerpos literalmente estaban en ropa interior tengo una pregunta antes a ver tú insinúas o a lo mejor yo estoy entendiendo mal que esta persona esta chica que encontraron con las cuencas de los ojos vacías al sentir este dolor tan intenso de un frío importantísimo se los arrancó creo que es muy probable tomando en cuenta dos cosas la primera el dolor que sentía uno y dos que venía intoxicada con monóxido de carbono probablemente venía alucinando probablemente no estaba en sus cabales ni percibía la realidad como es entonces aumentas dos factores importantes además a este nivel de frío su musculatura accesoria ya estaba fallando ya no tenía la misma cantidad de oxígeno en el cerebro entonces su cerebro se estaba prácticamente nutriendo de monóxido de carbono no solo estaba intoxicada estaba el siguiente nivel de intoxicación de monóxido de carbono y además su metabolismo no lo podía sacar rápido su metabolismo estaba detenido por el mismo frío o sea realmente todas las condiciones de frío de monóxido jugaron un papel importantísimo en esta chica que me parece que es el cadáver más espectacular incluso otro dato importante no tenía lengua si no me equivoco pienso que eso también tiene una explicación a partir del frío una de las primeras etapas del frío justamente como dije es la de excitación todos hemos padecido cierto nivel de excitación por frío ¿a qué me refiero? cuando tú sales a un clima muy muy frío estando desde un ambiente más caliente más cálido hemos sentido como nos tirita la mandíbula como este castañeo de los dientes del frío muy típico incluso hasta de caricatura esto es una reacción fisiológica que nosotros no controlamos nosotros no decidimos ah bueno voy a mover los dientes el temblar también claro esto se llama trismus trismus muscular y es que los músculos sufren una contractura ahora a estos niveles de frío tan súbitos yo también quiero pensar que el trismus que ella sintió no era una tiritación leve de los dientes realmente era una mordida impresionante y recordemos que el músculo más hetero que es el músculo de la mandíbula primordialmente de la masticación es el músculo más fuerte de nuestro cuerpo es un músculo sumamente potente que nosotros no medimos pero incluso pequeñitas mordidas que nos vemos en el labio o en la lengua ¿quién no le ha salido sangre en la lengua por una mordida chiquita? hasta lloras imagínate bien una mordida por un trismus que te ataque de un frío tremendo si pienso que te puede cercenar la lengua o sea si me lo imagino fisiológicamente hablando retomando un poco que has para mí queda así explicado por qué salieron así por qué esta chica por ejemplo sin ojos sin lengua que me parece como digo el cuerpo más espectacular e incluso hay una teoría que se llama desnudo paradójico si no me equivoco y nos hace notar como el cerebro como no está funcionando bien la tasa metabólica está detenida sus procesos están detenidos para quienes no lo sepan el cerebro es tan extraordinario que tenemos un sistema de circulación de emergencia en el cerebro que se llama polígono de Willis el polígono de Willis es en el centro en la base del cerebro tenemos literalmente un polígono esperamos poder ponerles imágenes aquí un poquito anatómicas es un circuito de sangre un circuito de flujo sanguíneo que nos ayuda por si alguna arteria del cerebro está tapada y que llegue sangre que llegue flujo a este tejido cerebral un tejido cerebral sin flujo sanguíneo es un tejido cerebral que se va a morir es así de simple y lo que hace el polígono de Willis es dar esta emergencia finalmente mi teoría es con respecto al desnudo paradójico es que las sensaciones que percibimos pues vienen del cerebro que pasa que nuestro cerebro frente a esta cantidad y calidad de frío no perciben el calor de la misma manera sino que lo perciben como calor ¿para qué? para es una desregulación tremenda digamos que en el termostato del cerebro no funciona igual entonces la gente piensa que se está quemando por dentro tiene esta urgencia de arrancarse la ropa de sentir la nieve claro para satisfacer o salvarse esta sensación de quemazón que tienen en el cuerpo pienso que puede ir por ahí esa fue tu explicación científica digamos si esa fue la científica la tuya ¿cuál es? tengo varias pero voy a empezar con espías sé que ahora puede sonar descabellado pero recordemos que eran los 50 los 60 estábamos viviendo Unión Soviética versus Estados Unidos si el espionaje era algo real era algo real es algo que ha existido desde hace mucho tiempo en la actualidad por supuesto que también pero todavía en esas épocas era aún más común se dice que algunos de estos excursionistas eran espías de la KGB y estaban en una especie de misión porque estadounidenses de la CIA habían montado alguna especie de cuartel en esta zona de difícil acceso para vigilarlos más justamente a los rusos a la Unión Soviética entonces ellos llevaban algunas muestras de radioactividad porque recordemos que dos de las prendas de dos cuerpos distintos fueron encontrados con altas tasas de radioactividad eso ya fue raro la misión en algún momento sale mal quizás los agentes de la CIA se dan cuenta y los atacan y los dejan en estas condiciones ahora la parte donde un poco se desmorona esta teoría justamente de agentes de la CIA espionaje y demás es con la parte de la radioactividad dos de estos estudiantes previo a trasladarse a la región de los Urales a estudiar en esta universidad habían trabajado en plantas uno en un laboratorio que trabajaba con radioactividad prácticamente en esa época había una guerra bueno una carrera más bien por ver quién manejaba más energía nuclear esto es post segunda guerra mundial etc uno de ellos había trabajado en un laboratorio bastante secreto por cierto y el otro había trabajado en nada más y nada menos que una planta nuclear llamada Mayak la cual en 1957 sufrió una catástrofe nuclear muy similar a Chernobyl de hecho aquí dato extra se ha hablado mucho de que Chernobyl la planta nuclear que explotó era algo sin precedentes incluso hoy por hoy sabemos que la Unión Soviética trató de esconderlo a más no poder obviamente se dieron cuenta pero en realidad en el 57 una planta explotó también solo que en esa situación tuvieron más suerte y lo pudieron ocultar es algo muy común de esta Unión Soviética que guardaran mucho estos secretos se los conoce incluso como secretos de Estado alrededor de 250.000 personas tuvieron que ser evacuadas de alrededor de la planta de Mayak entonces si esta persona este excursionista había trabajado en la planta y el otro el otro excursionista había trabajado en un laboratorio secreto donde trabajaban con radioactividad era más que probable que por supuesto sus prendas tuvieran altos niveles de radioactividad a diferencia de las ropas del resto entonces a lo mejor la teoría de las espías de que llevaban muestras radioactivas y demás en esa parte se tambalea un poco la siguiente teoría científica o no paranormal que traigo es la más reciente justamente en el 2019 el gobierno ruso dijo ok tengo que tengo que sacar una nueva versión oficial digamos volver a hacer la investigación incluso ocupando ¿tú te imaginas por qué? o sea a mí me llamó eso la atención que mencionaras o sea tiene años prácticamente 60 años esta situación entonces digo bueno ¿cómo por qué desempolvar desclasificar esta situación además tan mediática y tomarse la tarea de hacerlo en 2019 o sea claro ¿por qué? ¿tú te imaginas cuál es tu teoría con respecto a eso? yo pienso simple y sencillamente que es por el hecho de que fue tan mediático y a lo mejor también para prevenir futuros eventos similares fíjate que el gobierno ruso en 2019 dice voy a investigar esta ¿por qué sucede esto? sí pero no me voy nada más me voy a centrar en las tres principales teorías las cuales son las siguientes avalancha la otra es huracán y losas de nieve que es similar a avalancha pero va como en pedazos de hielo digamos la teoría final a la que llegan es mala visibilidad que eso creo que está más que claro sí está en los diarios en los diarios junto con avalancha en losas de nieve para hacer esto fíjate que hay una historia bastante curiosa contrataron a varios investigadores uno de ellos incluso es suizo entonces también eso es importante creo yo para también verificar que no hay conflictos de interés muchas veces estos países se han caracterizado por ocultar información en este caso dijeron bueno no queremos que haya conflicto de intereses vamos a traer incluso a una persona extranjera que es el encargado de simulación de avalanchas de suiza de los alpes suizos o sea no es cualquier cosa es una autoridad en su materia esta persona estaba viendo películas o como gustes y mandes y se da cuenta de la película frozen que tiene muchas escenas en nieve y demás aquí viene la parte curiosa y que es real frozen la película de elsa y la nieve y todo esto esa misma película ok resulta ser que el investigador suizo se da cuenta que la escenografía donde sucede la película básicamente es nieve entonces contacta con disney y les pide el código de animación disney acepta y con el código de animación básicamente podía recrear todos los hechos con las condiciones climáticas exactas la topografía exacta de donde sucede el incidente del paso diadlo porque quiero pensar que disney previamente hizo toda una investigación enorme con muchísima inversión para saber estas condiciones específicas y darle más realismo al comportamiento climatológico de la película quiero pensar claro lo hizo a lo mejor en otro lugar pero igual de nieve de tundra básicamente entonces el investigador ya con esta parte de animación y ayudándose también de pruebas que hacen estas agencias de automovilísticas me parece que fue GENES no la otra marca de automóviles GM General Motors estas pruebas que hacen con cadáveres reales por supuesto donde a tal velocidad a kilómetros por hora si un auto se impacta que sucede con el cuerpo cuáles son los tipos de contusiones que puede tener si lleva cinturón así y asado entonces con todo esto recrean justamente la parte del paso diadlo no contentos después lo hacen en la realidad en una montaña justamente en Suiza recrean todo y la teoría o la hipótesis más viable y que por cierto es con la cual se quedó el gobierno ruso actualmente desde 2019 es que hubo avalancha pero en bloques de hielo se empiezan a desprender por la pendiente sumado a vientos catabáticos que es básicamente vientos muy fríos que corren a velocidades increíblemente potentes sobre una pendiente esto impulsa a que todavía se caigan más bloques de hielo ellos estaban en la parte de la base de esta donde empieza a subir la montaña dormidos justamente y los bloques de hielo empiezan a caer por eso abren la tienda como pueden salir no se visten justamente que coincide con tu teoría no se alcanzan a poner la ropa los zapatos probablemente a la persona que le faltaban los ojos le caen estas estacas que se forman que no son estacas como tal los carámbanos exactamente los picos de hielo justamente de estos bloques y por eso quedan los cuerpos con tantísimos moretones algunos tenían edema pulmonar agua en los pulmones es la teoría que el gobierno a la fecha sostiene ¿qué piensas de esto? me parece muy interesante cómo se desarrolla esta teoría meteorológica porque además tiene un fundamento científico sin embargo pensar que dos carámbanos cayeron directamente en los ojos casi uno en cada globo ocular de esta persona me parece ínfimamente probable o sea realmente es casi que te caiga un rayo tres veces en la vida eso junto con lo de los sismos que siempre ocurren el 19 de septiembre y tiene una probabilidad de que cero 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 y ha pasado y que la gente cree que es porque lo manifestaron sí pero sí existen también esas probabilidades así sí existen pero sí creo que dentro del estudio criminológico en general o hablar de estos temas tenemos que irnos siempre por una a lo más probable probabilística por supuesto qué es lo más probable en el comportamiento del criminal qué es lo más probable en el comportamiento y en la medicina es igual siempre piensas en la enfermedad más común más probable por supuesto ¿por qué? porque le vas a dar al blanco más fácil y una y dos porque así es así juega la realidad ¿qué pasa en la realidad? pasa lo más probable ¿no es cierto? ahora hay otra teoría que podríamos complementar acá con lo que comentas de los vientos catabáticos que son los vórtices o calles de von Karman ¿has escuchado esto? a ver cuéntanos más pues mira de hecho por acá tengo un video guardado porque siempre me gusta sacar curiosidades también con los amigos me gustaría que vieras este puente ve cómo se mueve ¿crees que es real? ya se hubiese derrumbado ¿no? totalmente bueno pues es real este es un puente que se sitúa en Tacoma bueno se sitúo porque ya no existe en Tacoma y mira se cayó en efecto se derrumbó el 7 de noviembre de 1940 esto tiene una connotación científica interesantísima y fascinante la física no es nada más lo que vimos en la preparatoria y que a muchos les aburrió a mí me interesó mucho la física en la prepa estaba como un equipo de física y fíjate que hay un tema que es justo los vórtices de Von Karnan ¿qué es esto? ¿cómo se comporta un flujo puede ser de viento específicamente hablando un cuerpo inmerso en este flujo? ¿a qué me refiero? imagínense una montaña por ejemplo justo el monte de los Urales cualquiera el que tú agarres de toda la cordillera ¿cómo fluye el viento que va en estas dimensiones de velocidad tan rápido cómo se comporta este flujo de viento si tienes algo que no se mueve y que está pasando la montaña esto genera una especie de remolinos que se llaman vórtices de Von Karnan y esto es totalmente real de hecho lo vemos en imágenes de la NASA que parecen estos remolinos en las nubes hermosos que parecen unas postales maravillosas pero que tienen una connotación de resonancia de hecho la verdad es que no recuerdo ahora mismo el título pero hay un artículo que se hizo en España frente a cómo se comporta un vórtice de Von Karnan en laboratorio que se hizo me parece que con oxidación de estaño es decir en un ambiente controlado se provoca un vórtice de Von Karnan y pusieron una placa metálica flexible justo para intentar replicar lo que pasó con el puente de Tacoma y se dieron cuenta que si hay cierto grado de que si la resonancia de la placa equivale a la del vórtice puede derrumbarse o ejercer cierta fuerza sobre la placa por lo menos esto pasó con el puente de Tacoma por eso lo vemos moverse así por el grado de resonancia que se equivale o se corresponde con el del vórtice de Von Karnan esto como ves es espectacular o sea realmente parece algo incluso falso pero no es así es real ahora qué pasa hay una teoría que esto si no tiene comprobación científica hasta donde llega mi recopilación bibliográfica pero hay una teoría que dice que estos vórtices tienen pues obviamente un grado de frecuencia eso es cierto y cómo afecta al cerebro esa frecuencia es interesante hay una teoría que dice que puede ocasionar un desajuste en los niveles de cognición enormes o sea prácticamente en fines muy coloquiales te vuelves loco o sea pierdes la cordura de estar viendo cómo se mueve todo de esa forma no sólo de cómo se mueve todo sino que a nivel cerebral o sea recordemos que la teoría es esta yo personalmente no la creo pero creo que viene a cotación de lo que estamos comentando ahora el cerebro tiene actividad eléctrica que es muy eso es real y también pues es un medio físico es decir tiene cierta cierta frecuencia de resonancia ¿no? como todo los pájaros los árboles la tienen finalmente hay cierta línea de pensamiento entre lo que es la resonancia y cómo funciona eléctricamente el cerebro por ahí va esta teoría y que lo puede afectar eléctricamente y cómo percibimos esta realidad es algo así como si estuviéramos intoxicados pero con resonancia algo así ahora pensar que hubo vórtices de von Kahneman ese día en ese punto de la historia es totalmente plausible es muy probable es muy tangible esa posibilidad sin embargo llevarlo al terreno de que los afectó neurológicamente me parece demasiado aventurado pero también es cierto que no tenemos realmente investigación científica seria que avale si puede o no puede afectar si hemos visto como los vórtices de von Kahneman se comportan frente no sé a los pájaros pero utilizan o sea los pájaros sienten este cambio en la frecuencia y pueden ocupar esta energía para desplazarse hacia arriba y tomar más vuelo pero es algo físico pero como impacte por ejemplo a nivel cerebral insisto si es muy aventurado pero creo que para la conversación cabe perfecto comentarlo acá fíjate que yo también tengo otra teoría que considero probable una de estas indica que ellos pudieron ser confundidos con prisioneros de un gulag los gulag básicamente eran campos de concentración la unión soviética originalmente los creó para tener prisioneros políticos pero eventualmente en estos lugares llegaban pues muchos otros tipos de personas no necesariamente presos políticos de hecho a la fecha aunque no oficialmente siguen existiendo en Rusia por supuesto que el gobierno pues lo niega totalmente Rusia al tener un territorio enorme con climas tan extremos como justamente el que comentamos de los montes urales solía o suele tener los gulags en zonas de difícil acceso entonces no es tan descabellado pensar que cerca de ahí de los montes urales había un gulag en determinado punto los ve algunos militares al servicio de estos gulag piensan que son prisioneros y les disparan les quitan la vida como gustes llamarlo entonces también se me hace importante destacarlo respecto a teorías quizás no tan científicas Miguel ¿traes alguna que nos puedas compartir? fíjate que alguna vez hablando de este caso escuché que dentro de las muchas fotografías ah porque eso es interesante también esas personas los excursionistas tenían una cámara o un par de cámaras y en una de ellas tienen fotografías en las que supuestamente aparecen luces en el cielo realmente mientras más te vas metiendo a este caso te encuentras más y más detalles que que dices bueno ya expliqué esta parte ya expliqué esta otra vía pero algo siempre falta queda siempre un faltante y estas fotografías de luces en el cielo dices bueno realmente creo que tanta gente que has visto hoy día estas figuras ovnis ha visto incluso de cerca que parecieran naves espaciales entonces decir no no es cierto que exagerado pues no o sea realmente tantas experiencias que hemos visto tantos relatos fotografías y videos o sea no es esta experiencia extraña que te contó el primo de un amigo no es tengo este video en donde claramente se ve algo en el cielo no es cierto entonces pues déjame decirte que en efecto por eso tenemos tantas fotografías y evidencia del caso pero lo más raro aquí es que la última foto de la que se tomó con esta cámara que los excursionistas llevaban es de luces en el cielo es la última y la vamos a poner justamente aquí si bien pudo haber sido el fuego como tal una fogata o algo así es raro que sea la última tiempo después la población de alrededor de los montes urales que aún así es enorme si comentaban si había muchos testimonios de que era común que vieran avistamientos en el cielo luces extrañas al menos para la época esto se suma con otra teoría Miguel justamente que es que cerca de esta zona tan alejada y demás al igual que era muy factible que hubiera un gulag ahí también era muy factible que hicieran pruebas militares con cohetes si claro de hecho uno de los investigadores porque insisto fueron muchos vio que a unos cuantos kilómetros de donde fueron encontrados todos estos cuerpos había pinos que estaban las copas de los pinos quemadas y que si había una especie de misil entonces probable pero pues realmente las lesiones que encontramos en estos cuerpos no corresponden a por ejemplo la explosión de un misil ¿sabes? quedándole aquí un poquito más de espacio a lo sobrenatural también valdría la pena comentar que muchas de estas lesiones que presentaban todos los cuerpos pudieron haber sido causadas post-mortem es decir ya que habían fallecido hacen estas lesiones ¿por qué? porque el frío todavía alcanza a ejercer daño tisular recordemos que si el frío detiene el metabolismo casi inmediato al fallecimiento pudo haber alcanzado a crear este tipo de heridas que son tan comunes les podemos dejar alguna imagen en pantalla para que se den una idea de verdad como lesiona el frío a estos niveles es que es impresionante porque parecen abrasiones parecen lesiones hechas digamos por otra persona entonces pudiera ser no lo descarto pero bueno a final de cuentas nosotros no tenemos la verdad absoluta así que nos encantaría por favor leer sus teorías que realmente el caso da para una y mil teorías no por nada se siguen haciendo investigaciones a pesar de que ya han transcurrido prácticamente 60 años de este caso y que por eso les avisamos que sacaran papel y lápiz para que tomaran nota porque también es importante que ustedes compartan sus teorías y sus comentarios no se olviden por favor de darle like al video y si no se han suscrito eso ayudaría muchísimo a esta bellísima comunidad del antipodcast nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el antipodcast les deseamos dulces pesadillas ¡Gracias!